Megan Montaner nació en Huesca en 1987. Estudió maquillaje con lo que empezó a trabajar en la cadena local y a de Huesca. Pero se dio cuenta de que su sitio estaba delante de la cámara y no detrás de ella. Con los pocos ahorros que tenía se trasladó a Madrid sin ninguna experiencia y empezó a estudiar. Interpretación en la escuela de Cristina Rota. Entre 2008 y 2010. Sus primeras apariciones en pantalla fueron en tiempo de descuento. Y la pecera de Eva de Telecinco. También participó como actriz secundaria en el telefilm de Telecinco llamado Vuelo ILE 8714 que. Trataba sobre el accidente de avión de Spaner. En 2010. Antena 3 la fichó para Tormenta. Donde aparecían también. Entre otros. Patricia Montero. Patricia Montero. Oscar Sinela. Adam Jezierski y Patricia Vico. Sobre un grupo de adolescentes que son estudiantes en distintas situaciones. Y que se estrenó finalmente en 2013. Más tarde, fue fichada por RTVE y Amar en tiempos revueltos para interpretar a Gloria Hernández. La hija de Adelina y Andrés Hernández Salvatierra. Que regresa del internado. Su mayor popularidad la alcanza al trabajar en la serie de época de las tardes de Antena 3. El secreto de Puente Viejo en 2011. Donde se mete en el papel de una joven y luchadora partera llamada Pepa Aguirre. Megan trabajó en este proyecto junto a Alex Gadea. María Bouzas. Alejandra Onieva y Jonás Berami entre otros. Y fue ahí donde comenzó a cosechar un mayor seguimiento por parte de la audiencia y un gran apoyo. En las redes sociales. Debido a su reconocido trabajo interpretativo en la serie. Ese año fue galardonada con la distinción especial del público en los premios Magazine Estrella. A finales de junio de 2012. Megan graba su último episodio en la piel de la partera. Abandona la serie tras 380 capítulos y más de un año y medio de grabación. Desde Antena 3 achacan este hecho a que la actriz pasará varios meses fuera de España estudiando. Aunque ella nunca lo confirmó. Y además. A finales de junio. Su personaje de Pepa Balmes es nombrada como matrona honorífica por haber dignificado el oficio de. Matrona. En el año 2012 participó en el proyecto solidario de Intermonox Farm. Mesa para 7.000 millones. En un reportaje denominado. Viva la Pepa. Para la revista Glamour. Considerándola una de las actrices jóvenes más prometedoras y en el seminario de Greg Hicks sobre. Hamlet en el estudio Escuela Work in Progress. En noviembre de ese año se confirma su fichaje estrella en la tercera temporada de la serie Gran Hotel. Para interponerse entre la pareja de Julio y Alicia. Su llegada a la serie donde encarna a Maite Ribelles. Se emitió el 19 de marzo de 2013 a las 22.30. Y congregó a 2.7 millones de espectadores. Ese capítulo obtuvo un 15% de ser. Lo que supuso el récord de audiencia de la tercera temporada. En julio de 2013. Se confirma que iba a ser una de las actrices que participaba en la nueva película de David Menkes. Por un puñado de besos. Que se estrena el 16 de mayo de 2014. En agosto. Se hace público que ella y el actor Carles Francino iban a ser la pareja protagonista de la. Miniserie que prepara la 1 Víctor Ross. En la que dio vida Lola la Valenciana. Y en septiembre será la protagonista de la película. Dioses y perros junto a Hugo Silva. Basada en un libro de Jesús Martínez. La dirección corre a cargo de David Marqués y la producción de Nadie es perfecto. En octubre de 2013. Antena 3 la ficha para ser la protagonista de la nueva serie Sin Identidad. Que comenzó a rodar en diciembre y que se estrenó en mayo de 2014. Y donde da vida a María Fuentes. Una joven abogada de clase alta que descubre que es una niña robada. En octubre y noviembre de 2013 participó en la carrera solidaria Kenzo Ran y en el calendario. Solidario de Huesca Dawn. En mayo de 2014 se confirmaba por varios portales de información que regresaba el secreto de. Puente Viejo para encarnar de nuevo a Pepa Aguirre a modo de flashback en un capítulo. El 23 de agosto de 2014 recibió el premio como actriz revelación en el festival de Tarazona y. Moncayo. A lo largo de 2014 hectáreas protagonizado diversos reportajes y entrevistas en revistas como Teletodo. Woman. Hola, Fashion y Glamour. En 2015 se confirma como una de las protagonistas de la Catedral del Mar. Adaptación de la novela de Ildefonso Falcones. Una de las apuestas de Antena 3 para la temporada 2016. Cayéndose del elenco en junio de 2016 por incompatibilidades con nuevos proyectos. Tras esto en diciembre de ese mismo año se anuncia su fichaje por la Embajada. Serie de esa misma cadena y en la que interpreta a Sara desde su estreno en abril de 2016. En su primer capítulo consiguió reunir a más de 4 millones de telespectadores. También en 2016 se estrena en Italia Task Force 45. Rodada durante 2015. Interpretando el personaje de Samira. La serie se emite por la cadena Mediaset Italia.